Buenas apperos, apperas y gamers en general. Estamos aquí un vídeo más para enseñaros cómo liberar un móvil Vodafone completamente gratis. Lo único que necesitamos es un móvil Vodafone que no esté liberado y un contrato con Vodafone para acceder a la línea. O sea, si tenemos nuestro contrato en Vodafone, pues ya está. ¿Qué no? ¿Algún amigo, familiar que tenga con Vodafone? Pues yo creo que también se puede hacer. Entonces, nos descargamos la aplicación Mi Vodafone. Nos identificamos como cliente. Si no estamos registrados ni nada, tenemos que irnos a la web y registrarnos. Entonces voy a poner mi usuario y mi clave. A ver cómo lo hago para que no se vea mi número y no me troleéis ni nada. Voy a ponerlo. Está cargando. ¿Vale? Y lo pongo aquí. Aquí no se ve. Bueno, pues tenemos que darle, vamos a ver, arriba, en la esquina superior derecha hay como una parte de menú y se despliega lo que sería la posibilidad del teléfono. Pues le damos a Mis Servicios. Una vez ha cedido Mis Servicios, saldrá todas estas acciones que tenemos. Contrato de Permanencia, consulta del PIN, el PUC, llamada al cubro revertido, bueno, todo. Y tenemos que darlo a Mi Móvil. Bueno, una vez pulsado Mi Móvil, aparecerán los siguientes datos. El E-mail. El E-mail es un código de 15 dígitos que, marcando en el teléfono que no está liberado de Vodafone, marcamos el asterisco, almohadilla, 06, almohadilla, y salen los 15 dígitos. Los rellenamos ahí y debajo ponemos el correo electrónico. Aquí dice que para facilitarte el código SIMLOCK, que es liberar tu teléfono móvil solo si lo has comprado en Vodafone, necesitamos que nos proporcione el E-mail de los teléfonos que quieres liberar una dirección de correo y una dirección de correo electrónico. En un plazo de dos días laborables, recibirás el código SIMLOCK y la instrucción es para liberar tu móvil y el correo electrónico. Entonces, una vez puesto el correo electrónico, voy un momentito a quitar esto, bueno. Una vez puesto el correo electrónico, nos dirán que un código, ponemos la tarjeta de otra compañía y nos pide ese código. Pues nada más, ya tenemos el teléfono liberado y completamente gratis. Así que nada, espero que os guste este vídeo. Ya sabéis que un me gusta viene muy bien. Suscribiros a mi canal para seguir informando de todas las novedades. Y nada más, si queréis comentar algo, si no os sale nada, yo en los comentarios os puedo ayudar a ver si os soluciono eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.